El Ferrari de la Mari, siempre está ready, siempre está lleno de mami, porque presume de que la gente es como si ahombrada, cuando me dejo, me callo como una puta pecera, cerrando todas las tetras, me la follo cuando quiera, en la playita de Marbella, porque la negría es muy bella, pero sale más o cara, con un ojo de la cara, porque tiene mucha cara, porque donde se perde, digo chifrada, en la forma de mi casa, y lugar, yo la pongo en modo viejo, Cuatro cuadras La pongo mi chingo Porque no soy Un puto alabo Él sabe que yo te pongo Tú me pones Entre las posiciones Pero se motean Somos Richard y Messi Ganamos todas las posiciones Una Ferrari de la Mari Ganamos todas las posiciones Y me traigo Muchos kilos para que la mami Fue María de la Mari Siempre gano con cojones Porque me lleven los millones Voy siempre a Dios Yo te dedico al Mundión Porque este tema va pa'l millón Así que un saludo maricón Una vueltecita Con la Mari Y te vuelve Mari Porque te deja temblando La pata cuando te baja Del Ferrari Y se ve esa curva Más dura que la Mari Así que dame Mari Y yo te doy de mi Mari Dímelo mami Cuando quiera Cuando quiera te monto En mi Ferrari Siempre bendecido Siempre con lo mío Más dura que la Mari Y yo te da Más dura que la mai Y yo te doy de mi Mari Cuando quiera que la Mari